Me estoy preparando para viajar a Ciudadana porque el día de ayer se ha inaugurado una feria de libro en esa ciudad y la editorial donde antes trabajaba está participando, así que yo me he comprometido a apoyarnos con las ventas y un poco también ahí de presencia frente a los clientes. Así que ahorita me encuentro preparando la maleta que voy a llevar, bueno que en realidad me voy a quedar en una sola noche, en un pequeño morral con algunas cositas básicas, porque resulta que me voy a quedar en la casa de Ángel y Ángel suele ser un buen anfitrión en realidad, pero tiene una peculiaridad, en su casa no se encuentra buen café. De hecho ni siquiera se encuentra café, tiene muchas cosas extrañas, tiene hierbas, tiene eco, tiene cebada, tiene muchas cosas extrañas pero no tiene café. Así que tengo que llevar estos tres elementos que es mi cafetera italiana, el molino de café y bueno el café en granos que lo tengo aquí en casa. Lo que ocurre es que si se pasa la mañana y uno tomo café pues me levanto de muy mal humor y estoy sin ganas de hacer nada y la verdad soy otro José, así que mejor prevenir que lamentar. En realidad estoy viendo con muy poca ilusión al evento porque Ángel me ha compartido unas imágenes el día de ayer y la verdad parece que mucha gente no se ha enterado de que hay una feria del libro, pero vamos a ver si es que podemos revertir la situación. ¡Suscríbete al canal! Y bueno aquí estamos terminando este segundo día de feria aquí en la ciudad de Suyana. Estamos un poco al costado de la plaza de armas y ahí es la invitación para todos los interesados que quieran venir a ver mi libro aquí en este pintoresco stand de esta feria. Es casi una feria un poquito escueta, un poquito de repente discreta para los cánones de algunos amantes de este tipo de eventos. pero de todas formas se siente un poquito de calidez, cierto interés por los libros que estamos presentando y también pues otra cosa que recién está comenzando porque también faltan algunos días más que se viene todo un fin de semana y además unos feriados anexos. Y aquí están los chicos de Caramanduca Editores. ¡Hola! Ángel Hoyos y Jonathan, así esperando a que venga la gente interesada por los libros. Ángel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la recepción de la feria estos días? Un poco lenta, son los primeros días así que esperamos que vayan llegando conforme se acerca el fin de semana pero ahora mismo sí, no hay mucho flujo de gente. Pero igual han preguntado por los libros, sobre todo los libros infantiles, que creo que son los que más están saliendo Rodrigo la Tortuga, Emilio y el Gato, se ha vendido bastante Emilio y el Gato, ¿no? Las historias de Cañape, que es un libro que escribí conjuntamente con Ángel y aquí vemos un saltamonte. Mira, Ángel. Y aquí está Jonathan, alias Profesor Monsai, que va a tener su presentación este sábado. Así es, el sábado tengo una presentación con Profesor Monsai que es origami para los niños, ¿no? Todos los niños y niñas espero que vengan el día sábado para aprender un poco. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué figuritas van a crear los niños? Vamos a hacer el pececito, la ranita, el saiyajin y el robot del futuro. Y el robot del futuro. Bueno, estos son los chicos de Caramanduca, aquí en el stand de la primera o segunda feria. ¿Qué sería? Esta es otra, este es un remake. Festival, no, pero ahí dice Feria del Libro. Bueno, ahí dice Feria del Libro, pero oficialmente es Festival del Libro, Víctor Borrero Vargas, que ha sido un gran escritor de aquí, de Suyana, y pues que también ha generado mucha expectativa y mucho cariño por parte de la gente aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!